Ellos están totalmente invitados, o sea los padres, a ingresar a la página web de la Escuela de Robótica que es escuelaroboticamisiones.com Allí ahora ya existe un acceso directo a lo que es el formulario de preinscripción para alumnos 2019 Aclarar que es para los alumnos nuevos, ya con los alumnos que vienen transitando en la Escuela de Robótica nosotros nos vamos a comunicar para hacer una confirmación y lo que tienen que hacer es ingresar todos los datos, decir en qué turno ellos quieren venir a la Escuela de Robótica nosotros tenemos en el formulario esa información, ellos eligen el turno y los primeros días de febrero nosotros nos vamos a estar comunicando con ellos para invitarlos a las reuniones de padres donde en las reuniones de padres se hace la confirmación de la inscripción, la solicitud de los distintos requisitos que tienen que traer en cuanto a, por ejemplo, formulario de inscripción el tema de la autorización de imagen, porque nosotros en la escuela hacemos muchas actividades de videos, de fotos, entonces más que nada para eso se solicita una autorización el certificado médico, fotocopía de DNI y ese tipo de cosas Bueno, ¿cuáles son los requisitos y entre cuáles son las edades de los niños que puedan integrar la escuela? Requisitos en sí, o sea, no tenemos, o sea, ellos tienen que venir si tienen ganas de aprender, de hacer algo diferente, se pueden preinscribir y las edades son, nosotros tenemos 5 trayectos ahora, tenemos Tren Kids, que es de 5 y 6 años tenemos Tecno Kids, que es de 7 y 8 años, después tenemos Maker Junior, que va de 9 a 13 años tenemos Team Maker, que es de 14 a 16 años y Team In, que va de 17 a 20, 21 años, 25 esos son los trayectos ¿Esto tiene algún tipo de valor, alguna cuota? No, la escuela robótica es una iniciativa del presidente de la legislatura, que es el ingeniero Carlos Rovira, quien es una escuela totalmente pública, gratuita, para acceso a todas las personas que quieran venir y también tenemos alumnos de otros lugares, por ejemplo, tenemos gente de Corrientes que viene, de Paraguay que viene, así que es totalmente abierta ¡Fеры! 3